¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, apartment! ¡Gracias! ¿Cuántos días adquirieron tanto poder como pueden manipular nuestras mentes? ¡Maldis mío! ¿Qué es lo que eres? Según estás aquí sentado con tu sombrero verde y tu velgilla descansando en tu mano pensando no me estren peco en la mía, ¡cierto! ¡Mi veo que es lo que eres! ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? Quizás me queda un pedacito de humanidad manchado por años de propaganda, gurías y mentiras de mierda, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!